¡Glorifica su nombre en esta hora! ¡Diga Santo! ¡Santo! 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 ¡Diga Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Diga Gloria! ¡Diga Gloria! ¡Aleluya! ¡Diga Santo! ¡Diga Santo! ¡Ándale! ¡Va a tu comanzo! ¡Diga Santo! ¡Gloria! ¡Dale! ¡Está aquí en esta hora! ¡Aleluya! ¡Dale! ¡Está aquí en esta hora! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso es el Cordero de Dios! ¡Ciega sus ojos! ¡Levante su mano! ¡Concéntrese en esto! Quizás hay personas que pasan por su alrededor, pero olvídense de que le pase a su lado y vea que la Trinidad está en este lugar en esta hora. ¡Aleluya! ¡H Gallia! ¡Huyes a toda gloria, Dios! ¡Huyes a toda gloria, Señor! ¡Huyes a toda gloria, Señor! ¡Huyes a toda gloria, Señor! ¡Hus amigos, cuécoden sus ojitos, conecten su corazón a Él! ¡Conecten su corazón a Él! ¡Aleluya! Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma Toda gloria, toda exaltación, todo dominio tuya es Este lugar fue preparado y constituido para tu gloria Que el único poder a moverse en esta hora es el tuyo, amado Dios Espíritu Santo de Dios, llame tanto la distracción en esta hora, Dios Padre, el precio que tú pagaste, lo pagaste por este día también, Señor La sangre que tú derramaste en aquel lugar también te hecha por este día, Dios Encima tu nutrición en este lugar, Dios Encima tu amor poderoso, Dios Y que para gloria de tu nombre, Señor amado Que puedas recibir lo que en este lugar hoy te estamos ofreciendo Espíritu Santo de Dios, dispersa cada mente, cada corazón Yo quiero escuchar tu voz, que tú le digas al Señor en esta hora Que tú viniste a recibir algo de parte de Él Yo quiero que tú le digas, aún con tu carga, aún con la situación de tu hogar Aún con el problema, aún con la enfermedad, aún, ay Dios mío Aún con la situación que haya dentro de tu casa, en tu vida personal Yo quiero que tú le digas a Dios en esta hora que tú viniste a escuchar lo que Él quiere decirte Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Prolonga, Dios de gloria, tu salvación en esta hora Prolonga tu salvación en esta hora Yo no sé cuántos pueden creerlo, aleluya Prolonga tu salvación en esta hora, Rey de gloria Prolonga tu justicia, amado de mi alma Prolonga tu justicia en este lugar, Jehová Que cada persona sea impactada, Jehová, por tu amor, por tu misericordia Que todos los que están aquí Aún aquellos que no están escucharán Que este gloria que aquí se hizo oculto para la gloria de tu nombre Puedan ser impactados, Jehová, por tu amor, por tu misericordia Que cada oído, que cada pensamiento, Jehová Que cada corazón pueda recibir, amado de mi alma Lo que tú has traído para este lugar, para este sector Y para cada persona que mora, Jehová, en esta calle, Dios de gloria Padre, imparte, Jehová, tu verdad Y que le haga libre, Jehová A todo cautivo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Él no vino por mí, Él vino por amor a las almas Él no vino por los cristianos que están en este lugar Él vino por aquellos que no le tienen Él está aquí, vino por amor a las almas Aleluya Poderoso es su nombre Por amor a las almas, Él ha hecho visita a este lugar Busquen conmigo en su Biblia En el libro de Mateo 17 A la altura del 22 Mateo 17 A la altura del 22 Aleluya Tuya, solo tuya es la gloria, Rey Si se puede poner sobre sus pies Si se puede darle reverencia a la palabra del Señor Aleluya Tú estás aquí, Señor ¿Cuántos lo tienen? Amén Préstale su Biblia a los amigos Contigo los amigos, poder leer la palabra del Señor Aleluya Santo es tu nombre, Jesús Busque un amigo y préstale su Biblia Él es el que todo lo puede Él es el que todo lo puede Quizás usted no ve nada Pero déjeme decirle Que el enemigo tiene miedo Quizás usted no ve nada Quizás usted no escucha nada Pero el enemigo tiene miedo Aleluya Poderoso es tu nombre, Jesús Por ser, está la palabra de Dios en la leída Bajo la comunión de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Usted puede hacer lo mejor Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Estando a ellos en Galilea Jesús le dijo El Hijo del Hijo se le ha entregado en manos de hombre Y le matará Más el tercer día Resucitará Y ellos se entristecieron Verso 23 Y él, y le matará Más el tercer día Resucitará Más el tercer día Resucitará Más el tercer día Resucitará Aleluya Él está vivo Él está vivo Y usted puede tomar asiento Y un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Para llegar A donde tuvo que llegar A la cruz Y para que hoy usted Estuviera aquí sentado Aleluya Quizás usted no tiene idea Aleluya De lo que Jesús tuvo que traspasar Gloria a Dios De lo que Jesús tuvo que caminar Para él llamarse El Rey de Reyes Y Señor De señores Quizás usted entienda Que no era la obligación De Jesús Que Jesús no tenía que hacerlo Porque a veces Nuestra ignorancia Habla por nosotros Y nuestra propia ignorancia Hace entender Que no valió la pena Pero déjeme decirle Que cada gota de sangre Que fue derramada En aquel lugar Valió la pena Y la existencia Porque cada generación Que viene detrás Tiene la oportunidad De la gracia De entender Que hay una oportunidad De salvación Aleluya Y que todo No está perdido La palabra de Dios Dice que Jesús Viene al mundo Con un mandato Con un mandamiento Gloria a Dios Que viene con una asignación Es dejar de saber A cada persona Que hay un motivo De salvación Aún No teniendo La oportunidad De Jesús Viene al mundo A dejarse sentir Como lo que él era Usted se preguntará ¿Para qué era Jesús? Era la misericordia En donde no la había Era el amor En donde escaseaba Era la oportunidad De escuchar algo diferente En donde todos Hablaban lo mismo Gloria a Dios En donde nadie En donde nadie Tenía la oportunidad De querer defenderse O decir lo siento O decir quizás Fue un horror Gloria a Dios Aleluya Jesús era esa oportunidad En la tierra Gloria a Dios Jesús se presenta Gloria a Dios Aleluya De la manera Que el mundo Pudiera conocerle De la manera Que el mundo Pudiera verle Y entender Que él era Uno más entre ellos Pero con la cualidad De una salvación Santo es el Cordero De Dios La palabra de Dios Quise que Jesús Se presentó En distintos lugares En donde había Un sinnúmero De dificultades Gloria a Dios Más todas ellas En algún remedio Aleluya En que el momento Que Jesús entraba Poderoso Hacer el Cordero De Dios La situación Cambiaba Y es lo que hoy Yo te quiero venir A decir Gloria a Dios Aleluya Que donde no hay Solución Él es la solución Que donde no hay Salida Él es la puerta Que donde no hay Camino Él disfrutará Un nuevo dedo Para que tú puedas Caminar En donde no había Una oportunidad Él era La solución De cada persona Él era la solución De cada problema Él era la solución Gloria a Dios Aleluya De que esta dificultad De donde él llegaba Aún él no llegó A llegar a lugares Gloria a Dios Su testimonio hizo Que el que oyera Que Jesús era Fue impactado Por lo que él era Allá sobre la tierra La Biblia dice Que el único Que Jesús se presenta En un lugar Y la multitud Comenzó a apretarle La multitud Comenzó a invadir Gloria a Dios Aleluya Su cuerpo Y dice la palabra Del Señor Que era tanta La multitud Que los discípulos Tenían que hacer Una barrera Para que el maestro Pudiera caminar En aquel lugar Y llegar a su destino Pero que de repente Se presenta Una mujer Que tenía mucho tiempo Sufriendo con una enfermedad De repente Esta mujer Se presenta Gloria a Dios Y tuvo que atravesar Aleluya Toda una multitud Para poder recibir Un milagro Aleluya En el momento Que aquella mujer Tocó el manto De Jesús Fue sana Más Jesús Se detiene La multitud Se detiene Aleluya Y Jesús Ha dicho Alguien Me ha tocado Jesús exclama Y dice Alguien Me ha tocado Y los discípulos Le dicen Gloria a Dios Aleluya Maestro La multitud Se aprieta Y como tú preguntas Que alguien Te ha tocado Gloria a Dios Y le dice Si por qué poder Ha salido De mí Aleluya Y es exactamente Lo que Jesús Está haciendo En esta hora Está tocando Tu corazón Está tocando Tu pensamiento Para que tú Entiendas Que él es la solución Al problema Gloria a Dios Y no tanto Es la solución Él es la necesidad De tu vida Gloria a Dios Aleluya La palabra del Señor Dice que esta mujer Había sido sanada De una enfermedad Que por 12 años Era comentada En donde no había Amigos En donde no había Médicos En donde no había Medicina Con el toque Del manto De Cristo Esta mujer Fue Sana Esta mujer Fue liberada Del tormento Gloria a Dios Que ha soltado A su cuerpo De día Y de noche Y a todas horas Poderoso Es el Cordero De Dios Y yo sé Que la mayoría De personas Que están Escuchando Este mensaje Quieren situaciones Similares Situaciones En donde Han buscado Todo tipo De medio Aleluya Y no han encontrado Una solución Jesús Es la solución Jesús Es la solución Jesús Es la solución Jesús Es la solución Amén Poderoso Es el Cordero De Dios En otra Canción Jesús Se presenta Aleluya Y iba a predicar Gloria a Dios Su palabra Y en aquel lugar Había un sinnúmero De personas Muchas personas Eran tanto Que el registro Solamente Se hizo de hombre Habían cinco mil Hombres De pie En aquel lugar Y no había Que comer Los discípulos Querían despedir La gente Para que se fueran A sus hogares Porque la gente Quería estar cerca De Jesús Porque ellos Entendían Que Jesús Tenía Gloria a Dios Aleluya La alternativa Ellos estaban Seguros Ellos estaban Plenos Ellos tenían Pasa Aun con sol Aun con sed Aun con hambre Ellos prefirieron Quedarse Cerca De Cristo Poderoso Jesús Jesús pregunta Que que tiene Los discípulos Dijeron Tenemos unos cuantos Panes Unos cuantos Peces Mas Jesús Poniendo sus manos En aquella cesta Multiplicó los panes Y multiplicó Los peces Yo no te estoy hablando De una solución Yo te estoy hablando De alguien Que aunque no haga nada Siempre se quedará Contigo Porque ellos Entendían Que aunque no hubiera Nada de comer Se iban a quedar En aquel lugar Ellos entendían Que aunque no hubiera Nada de agua Se iban a quedar En aquel lugar Ellos entendían Que aunque el sol Le quemara Y la sed Saciara Todo su cuerpo Ellos se iban A quedar En aquel lugar Porque buscaban A Jesús Por lo que Él era Poderoso Es el Cordero Jesús Mas Jesús Atraviesa Un largo camino Gloria a Dios Este camino Era llegar a la cruz Crucificar Los pecados Del mundo Este Ofrecer Un nuevo Parto Un nuevo orden Donde la humanidad Pudiera llegar Y tener acceso Al Padre Aleluya Dice la palabra Del Señor Que cuando Jesús Fue presentado Gloria a Dios Delante de aquellos Que le acusaron No lo encontraron Inocente Sino que En donde Él pasó Todos le decían Que era culpable Pero es este mismo Hombre que sanó Que libertó Ay Dios mío Es este hombre Que hizo lo que Nadie más Pudo hacer Es este hombre Que le puso Parámetros A la enfermedad Es este hombre Que hizo que Demonios Salieran de cuerpo Porque las personas Fueran libres Es este mismo Hombre Aleluya Él hizo cosas Increíbles Más la gente Determinó A acusarle La palabra Dice que Cuando Jesús Se presenta En aquel camino Le pusieron Un madero Sobre él Un madero Bastante pesado Y que tuvo Que cargar Toda una trayectoria De caminos Al llegar Al lugar En donde Jesús Sigue estar Y la palabra De Dios No registra Por completo Lo que Jesús Tivo que pasar Pero dice La palabra De Dios Aleluya Que mientras Jesús Iba caminando No hubo Nadie Que le ayudase Más tuvieron Que pedirle A alguien Que pudiera Ayudar A Jesús Usted se preguntará Por qué Alguien Tan bueno Alguien Que hizo Todo tipo De milagros Alguien Que hizo Lo que nadie Más quiso hacer Alguien Que entregó Todo lo que tenía Por amor A la humanidad Como no tuvo A nadie Que le ayudase Más Jesús Sabiendo El peso De lo que Cargaba Sobre él No le importó La gente Dice que el amor Es recíproco Por qué Quema decirle Que el amor De Jesús Por la humanidad No es recíproco Gloria a Dios Porque la humanidad Decide Continuar con su vida Y apartarse De él Más Él Persiste en amar La humanidad Más él Insiste Que la gente Pueda conocerle Para que sepa Que lo que él Es en verdad Es un Dios De amor Es un Cristo De misericordia Aleluya A la hora de la crucificación Él se va a quedar Esperando Que tú vuelvas A él Aleluya A la hora De la crucificación De Jesús La Biblia Su comunidad Dejó Dejó la paternidad Que tenía Aún Dejó Aleluya La importancia De lo que tenía Por amor A la humanidad A venir A ser Un maldito Entre todos Los pecadores Gloria a Dios Jesús no tenía Pecados Jesús no tenía Mancha Jesús no había Uno que le acusase Aleluya Mas Él tenía Una asignación Y él Era morir Como uno De ellos La palabra De Dios Dice Que Jesús Terramón Tocó su sangre En aquel lugar Abre sangre Gloria a Dios Jesús Terramón En aquel lugar En un momento Dando Jesús Dice Que le dan Amba Porque Al que pierde En sangre Lo que le mandan Hacer Es que Haber líquido Para reponer Su sangre Jesús Estaba totalmente Deshidratado Mas Ellos decidieron Darle Vinagre En este agua Mas Jesús Gloria a Dios Aleluya Sabiendo lo que Ellos iban a hacer Gloria a Dios La palabra de Dios Dice En Salmos 26 Que el paladar La lengua De Jesús Se pegó A su paladar Usted sabe Lo incómodo Que es hablar Cuando su paladar Gloria a Dios Cuando la lengua Se pega Al paladar Es imposible Poder hablar Jesús Tuvo que Gloria a Dios Crucificar No solamente Su lengua Su mente Su cuerpo Aun todos Sus órganos Fueron crucificados En aquel lugar Usted se preguntará Por qué Si teniendo Tanto poder Teniendo Tanto El gas No pudo Defenderse Gloria a Dios Aleluya Si eso hubiese Defendido Gloria a Dios Usted No hubiese Estado Sentado allí Porque si había Alguien que caminó Por el mundo Lleno de poder Ese fue Jesús Si hubo alguien Que caminó Entre la gente Y pasó Como uno de más Pero lleno de poder Ese fue Jesús A palabra A palabra que Dios Dice Que ellos Para poder Calmar El dolor Que Jesús Sentía En el momento Quisieron Darle Mirra Con vino Gloria a Dios Aleluya Mas Jesús Rechazó Esa propuesta Porque de no Sentir Lo que Estamos Pasando Hubiese Hace sido Un sacrificio En vano Hubiese Hace sido Un sacrificio En vano Ellos Quisieron Adormecer El cuerpo De Jesús Ellos Quisieron Acelerar Gloria a Dios Aleluya La muerte De Jesús Pero esta muerte Tenía un cumplimiento Gloria a Dios Y era salvar Toda la humanidad Generación Tras Generación Y dice La palabra Del Señor Que Jesús En aquel lugar Entregó Su Espíritu Pero antes De entregar Ese Espíritu La palabra De Dios Dice Que Jesús Cristo Exclamó Al Padre Porque Él había Abandonado El Padre Tuvo que Abandonar A Jesús Por el pecado De muchos Que estamos En este lugar El Padre Tuvo que Echar a un lado La grandeza De Dios Hacia su hijo El Padre Tuvo que Abandonar A un lado El sacrificio Gloria a Dios De que su hijo Estaba en la tierra El Padre Tuvo que Echar a un lado Gloria a Dios Su propia creación El Padre Echó a un lado Gloria a Dios Aleluya La importancia De todo lo que Había creado Solamente Para salvar Al hombre Jesús Existió Solo En aquel momento Jesús Estaba solo En aquel momento Se suponía Que 12 discípulos Que él había reclutado Para que caminaran Con él Estuvieran En aquel lugar Más No estaban Se suponía Que alimentó A 5.000 Y 5.000 No estaban Se suponía Que hubo Una mujer De flujo De sangre Y no estaban Se suponía Que hubo Un antepoñado Que él había liberado Y no estaban Se suponía Que había Toda una Generación Salvada Más No estaban Usted Podrá sacar El cálculo Que usted Quiera Pero fueron Más Los que Fueron Beneficiados Que los que Fueron En contra Fueron Más Los que Recibieron De él Que los que Estaban En contra Más Aún Así Jesús Sabiendo La traición De aquellos Decidió Completar Su obra Quizás Usted Entiende Que usted No tiene Valor Que usted Es una Persona Más En el Mundo Que usted Está Como dice La gente Para adornar El mundo Déjeme Decirle Que aunque usted Se sienta Así Mentalmente Que usted Crea Que usted No tiene Valor Que usted Entienda Que usted Simplemente Es desechado Por la familia Simplemente Es desechado Por el barrio Simplemente Que usted Es desechado Por su pareja Déjeme Decirle Que si Él entregó Su sangre Su vida Que si Él entregó Todo lo que Tenía Más Tejor Lo que Tenía En el Cielo Por usted Es importante Usted Es importante Y usted Tiene que Creérselo Suya Es la Gloria Rey Y que el Momento En el que Jesús Estaba En el que Lugar Entre los Espíritu Entregando Su Espíritu Gloria a Dios Aleluya Todo aquello Se entró Mesión Aquello Tomó Un rumbo Distinto Porque De Jesús No hubiera Entregado Su vida Por la Humanidad Gloria a Dios Aleluya Todo hubiese Seguido Igual Pero Sin una Gracia Poderoso Es el Señor Cuando Jesús Entrega Gloria Dios Su Espíritu Aleluya Y es Apartado Ya De los Vivientes Había Una Profecía Que Decía Que El Tercer Día Él Iba A Resucitar Jesús Resucita Al Tercer Día Gloria Dios Dios Comenzó A Pasearse Aleluya Comenzó Poderoso Dios A visitar Personas Que Tenían Que Conocerle Como Hoy Quizás Usted Piensa Que Es Un Punto Más Es Una Visita De Él A Su Vida Quizás Usted Piensa Que Es Un Punto Más Es Una Visita De Él A Su Vida Jesús Comenzó A Visitar Personas Jesús Comenzó A Compartir Gloria a Dios Aleluya Completar Cosas Que Le Faltaban Cuando Jesús Terminó Su Jornada Gloria a Dios Ya Iba A Ser Rebatado Hasta Los Cielos Jesús Fue Rebatado Hacia Los Cielos Pero Antes De Subir A Aquel Lugar Dice La Palabra De Dios Que Los Dis Cípulos Estaban Triste Que Los Discípulos Estaban Triste Gloria A Dios Porque El Mesías Iba A Ser Arrebatado De Entre Los Vivientes Pero Jesús Le Dijo Que No Se Sintieran Triste Y Que Le Esperaban Porque Dice Este Mismo Que Fue Arrebatado Es El Mismo Que Volverá Y El Volverá El Volverá Aleluya El Volverá Usted Ve que Las Personas Predican Y Hablan De Jesús Y Promueven Todo Lo Que Tienen De Jesús Porque La Gente Quiere Obligarle Uno No Quiere Obligarle Uno Quiere Que Usted Conozca Que Es Él Que Siempre Dicho Que Las Cosas Buenas Simplemente No Se Dejan A Ahora En Punto Usted Conozca Que Jesús Usted Entenderá El Valor La Importancia Que Fue Lo Que Jesús Hizo Por La Humanidad Poderoso Es El Cordero De Dios En Ese Momento Aleluya Jesús Jesús Dice Que Él Volvería Que Él Iría En Cielo Y Que Volvería A Ser Gloria A Dios A Buscar A Su Pueblo A Buscar La Iglesia A Buscar Los Salvados Pero Él Se Fue 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 Preparar Morada Morada Se Fue A Levantar Morada En Aquel Lugar Él Se Fue A Preparar Morada En Aquel Lugar Él Se Fue A Preparar Morada En Aquel Lugar Él Se Fue A Preparar Morada En Aquel Lugar Es Que Por Más Caído Que Tú Estés Por Más Derrotado Que Tú Estés Por Más Acabado Que Tú Estés El Te Levantará Él Hará Propicia Su Gloria Sobre Ti Él Quitará De ti Los Pecados Del Mundo Él Quitará De ti Los Pecados De la Humanidad Él Te Hará Una Nueva Criatura Es Que El Enemigo Se Ha Hecho Vigente De Que No Tienes Oportunidad De Que Tú No Tienes Salvación De Que Tú Tienes Una Vida Nueva Pero Él Te Hace Nuevo Yo No Sé Cuántos Pueden Creer Esto Hace Nuevo Yo No Sé Cuántos Pueden Creer Lo Hace Hace Nuevo Alguien Que Llegó Con Sintesa Alguien Que Llegó Con Depresión Alguien Que Llegó Herido Alguien Que Llegó Golpeado Alguien Que Llegó Abandonado Fue Alguien Que Llegó Sin Tener Nada Fue Alguien Que Llegó Cuando Todos Habían Abandonado Fue Alguien Que Llegó Delante De Él Con Heridas Del Pasado Fue Alguien Que Llegó Delante De Él Cuando Nadie Quiso Ayudarle Fue Alguien Que Llegó Delante De Él Lleno De Pecado Fue Alguien Que Llegó Delante De Él Lleno De Pecado Fue Alguien Que Llegó Delante De Él Lleno De Pecado Y Jesús Le Hizo Diferente Jesús Cambió Su Vida 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 Y Si Él Lo Hizo Con Los Que Estamos En Este Lugar Él También Lo Puedo Hacer Contigo La mayoría De La Juventud Que Está Aquí Está Atravesando Depresión La La mayoría De Juventud Que Está Aquí Tiene Problemas Que No Puede Solucionarlo Y Busca Escenas Para ocupar El Espacio Que Tiene La mayoría De La Juventud Que No Tiene A Cristo Es Una Juventud Que Por Por Más Félix Que Quiere Estar Se Sigue Sintiendo Vacío La Juventud Por Más Que Quiere Acapararlo Todo Se Sigue Sintiendo Mal Déjame Decirte Que Él Puede Llenar Ese Lugar Es Cristo Es Un Lugar Que Se Diseñó Para Que Él Lo Ocupe Por Más Que Uno Quiera Lle Llenarle No Se Llena Ese Espacio Está Él Ese Ese Espacio En Tu Corazón Este Cristo Ese Espacio En Tu Corazón Este Cristo Ese Espacio Dentro De Ti Este Cristo Podrás Andar Podrás Caminar Podrás Tenerlo Todo Y Seguirás Siendo Una Persona Vacía Seguirás Siendo Alguien Que Le Necesita Quizás Usted Piensa Que Porque Estamos Aquí Y Le Servimos No Le Necesitamos Si Todos Los Días Aún Estamos Aquí Adentro Y Le Necesitamos Todos Los Días Los Guerreros Que Están Ahí Sentados Le Necesitan Todos Los Días Y Si Nosotros Que Les Servimos Le Necesitamos Usted Más Usted Más Jesús Vino Para Libertar Tu Vida En Esta Noche Jesús Vino Para Libertar Tu Vida En Esta Noche Jesús Vino Para Hacerte Entender Que Él Sigue Siendo La Puerta Que Abre Todo Camino Que Conduzca A Él Jesús Vino A Enseñarte A Darte Conocer Que Sigue Siendo El Amor Que Se Derramó Sobre El Mundo Jesús Él Enderezará Tu Camino Romperá Tus Cadenas Él Te Hará Libre Para Que Le Pueda Servir En Verdad Él Te Hará Libre Para Que Le Pueda Servir En Verdad No Importa Si La En Verdad Agobia Tu Vida No Importa Si Los Problemas Apagan Aleluya El Amor Que Sientes Aún Por Ti Mismo Déjame Decirte Que Él Lo Cambie Todo Que Él Lo Cambie Todo No Necesitas Una Edad Para Servirle No Necesitas Gloria a Dios Aleluya Un Motivo El Motivo Ya Está Y Es Él Tú No Necesitas Que Nadie Nadie Te Oblige A Salvirle Esto Por Amor Propio Gloria a Dios Es Una Decisión Aleluya Que Entre Tú Y Él Toma Gloria a Dios De Tomar Este Camino Y Él Sigue Siendo El Camino Hay Un Alerto Talking Homies Que Dice Que Este Homies Caminó Un Trayecto Muy Largo Muy Largo Aleluya Pero Siempre Él Veía Las Huellas De Jesús El Camino Todo Este Trayecto Viendo Las Huellas De Jesús Y En Un Momento Dado Él Le Pregunta A Él Que Por Que Él Veía Sus Huellas Jesús Le Contestó Y Le Digo Es Que Te Llevo En Mis Brazos Para Que No Caigas Es Que Yo Te Llevo Sobre Mi Para Que No Caigas El Señor Te Llevo Sobre Mí Para Que No Caigas Él Te Guiará Él Te En Caminará Él Estará Contigo Todos Los Díos De Tu Vida Hasta Que Huelva Y Lo Que Ahora Siente Ya No Estará Más Lo Que Puedes Sentir Ahora No Lo Sentirás Más Porque En El Momento Que Entra La Vida Del Ser Humano El Ser Humano Cambia Y Cambia Para Bien El Ser Humano Genera Para Bien La mayoría De Personas Que Están Aquí Que Son Cristianas Tienen Testimonios Caóticos Tienen Testimonios Que Conturban La Paz De Cualquiera Aleluya Y Ellos Son El Testimonio Vivo De Que Cristo Cambia Ellos Son El Testimonio Vivo De Que Transforma Ellos Son El Testimonio Vivo De Que Él Lo Cambia Todo Dígaselo A alguien Que Duró Toda Su Vida Atado Sin Tener Llave Gloria A Dios Aleluya De Cómo Desatar Sus Cadenas Pregúnteselo A alguien Que Duró Toda Su Vida Enferma Gloria A Dios Aleluya En el Momento Que Conoció A Jesús No Se Sanó Pero Tuvo Plenitud Porque El Maestro Estuvo Con Él Tuvo Plenitud Porque El Maestro Estuvo Con Él Pregúnteselo A alguien Que Tuvo Que Comenzar Este Comen Sirviéndole A Él Y Que Hasta Hoy Está Aquí Y Esa Persona Le Dirá Que Cada Día De Su Vida Palió La Pena Estar Cerca de Él Y Sentí Que Parte De Mi Vida Se Perdió Cuando No Estuve Con Él Él Lo Llena Todo Él Lo Llena Todo Él Lo Lo Llena Todo Y Aquí Nada Está Perdido Todo Lo Contrario Comienza Nuevo Todo En Este Camino Comienza Nuevo Todo En Este Camino Comienza Nuevo Y Claro Que Si No Es Fácil Pero No Es Imposible No Es Imposible No Es Imposible Aleluya Él Lo Hizo Posible Para Que Tu Vieras Que Si Se Podía Él Caminó Sin Detenerse Para Que Tu Vieras Que Si Se Puede Él Caminó Toda Una Trayetoria Para Que Si Era Posible Caminar En Él Él Hizo Toda Una Jornada De Camino Para Que Tu Vieras Que Era Posible Por Más Que Te Quieras Rendir Y Abandonarlo Todo Todavía Hay Esperanza Por Por Todavía Hay Esperanzas Por Más Que Quieras Soltar Lo Que Tienes Todavía Hay Esperanza Todavía Hay Esperanza Para Tu Familia Todavía Hay Esperanza Para Tus Hijos Todavía Hay Esperanza Para Tu Hogar Todavía Hay Esperanza Para Todo Aquel Que Respira Gloria a Dios Cada Día Es Una Oportunidad Más De Reconocer Que Él Es La Salvación Que Él Es La Salvación Que Él Es La Salvación Quizás Usted Esté Cansado Quizás Usted Esté Abatido Quizás Usted No Le Encuentra Sentido A Su Vida Quizás Usted Entiende Que Pasó Toda Su Vida Gloria a Dios Los Años Que Tiene Y No Logrado Nada Y Aún Usted Entiende Que Lo Ha Intentado Gloria a Dios Fuera De Él Aún Usted Entiende Que Usted Ha Querido Darle Sentido A Su Vida Su Vida No Tomará Ningún Rumbo Porque Él Es El Control De Lo Que Usted Es Él Es El Control De Lo Que Usted Es Quizás Usted Va Escuchar Un Sin Número De Testimonios De Quizás Usted Escuchado Y Ha Visto Personas Que Tienen Situaciones Similares O Peores Pero Siéntese Escuchar Lo Que Dios Ha Hecho En Vida De Alguien Que Es Libre Siéntese Escuchar El Testimonio De Alguien Que Estuvo A Punto Gloria a Dios Aleluya De Perder La Vida Y Jesús Llegó A Su Encuentro Siéntese Escuchar El Testimonio De Person Gloria Dios Aleluya Que Buscaron Y Buscaron Más No Encontraron Hasta Que Jesús Tocó Su Puerta Hasta Que Jesús Tocó Su Puerta Él Está Aquí En Esta Hora Él No Se Ha Movido De Este Lugar Él No Se Ha Movido De Este Lugar Y Él Se Sentará En Este Lugar Hasta Que Usted Toque Su Puerta Hasta Que Usted Le Llame Y Le Diga Que Usted Le Necesita Hasta Que Usted Entienda Que Usted Necesita Hablar Con Él Usted Lo Necesita Gloria a Dios Aleluya Ser Cristiano Para Hablar Con Él 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 Está Esperando Que Usted Le Llame Él Está Esperando Que Usted Le Llame Para Él Entrar Y Comenzar A Hacer Su Función Es Un Momento De Llamado Lo Que Necesita Es Un Momento De Su Atención Es Lo Que Usted Necesita Cuando Usted Caminando Cuando Usted Trabajando Cuando Usted Bañando Cuando Se Vaya A Dormir Platíquale A Dios Y Dígale Que Usted La Necesita Dígale Que Usted Necesita Cambiar Su Vida Dígale Que Usted Necesita Tener Un Nuevo Rumbo Dígale Que Usted Está Cansado De La Vida Que Llega Y Usted Entiende Que Solamente Él Puede Cambiarla Dígale Que Usted Le Necesita Y Le Necesita En Serio Y Él Cambiará Su Parecer Él Cambiará Su Camino Y Cambiará Sus Pasos Y Usted No Se Va A Arrepentir Porque Él Es Alguien Que Es Pleno Él Es Alguien Que Es Pleno Y Lo Llena Todo Él Es Alguien Que Es Pleno Y Lo Llena Todo Gloria a Dios Él Es Alguien Que Entra Y Se Queda Para Siempre Él Es Alguien Que Cambia Y Lo Cambia Para Siempre Usted No Vuelve Más A Ser El Mismo Quizás El Enemigo Le Diga Que No Que Es Mentira Déjenme Decirle Que Si Él Lo Cambia Usted No Vuelve A Ser La Misma Persona Jamás Y Quien Le Conocía De Una Manera No Lo Conocerá Otra Vez Porque Usted Será Otra Persona Gloria a Dios Usted Será Otra Persona Nueva En Él Aleluya Yo Quiero Orar En Esta Noche Los Amigos Que Entiendan Aleluya Que Quieren Que Jesús Haga Algo En Su Corazón Que Entiendan Que Jesús Puede Cambiar Su Existencia Que Entiendan Que Jesús Puede Cambiar Su Estilo De Vida Aun Así Usted Entiende Que No Es El Momento De Cambiar Su Estilo De Vida Déjenme Decirle Que No Hay Un Momento Específico El Momento Se Hace Cuando Él Llega El Momento Existe Cuando Él Llega Porque Siempre Decimos No Es que Yo estoy Esperando El Momento Yo estoy Esperando Que Él Me Toque Todos Los Días Todos Los Días Es El Momento Para Que Él Cambie Su Vida El Que Quiere Que Haga Moderación Con Él Por Fortaleza Por Su Familia Por Una Situación Que Tenga Levanten Su Mano Y De Allí Oramos Y Díganse Aponte De pie Los Que Necesiten Cambiar Aleluya Que Entiendan Que Él Puede hacerlo Que Entiendan Que Él Puede Hacerlo Que Entiendan Que Que Usted Entienda Que Tiene La Solución De Esa Situación Usted Puede Llegar Sus Moquitos Levantar Su Mano Aleluya Y Decirle Al Señor Yo Te Necesito En Esta Hora Decirle Al Señor Yo Te Decirle Señor Yo Te Necesito En Esta Hora Decirle A Dios Yo Te Necesito En Esta Hora Aleluya Amén Gloria a Dios Tuya Solo Tuya Es La Gloria Hermosa Papi Párate Aquí Para ver Por ti Por tu Amor Papi Venga Aleluya Poderoso Es tu Nombre Jesús Poderoso Es tu Nombre Jesús Poderoso Es tu Nombre Amado De Mi Alma Yo Te La Presento En Esta Hora Espíritu De Dios Solo Tuyo Es la Gloria Dios Solo Tuyo Es la Gloria Dios Iglesia Tercera Que Él Está Aquí Él Está Aquí En Esta Hora Amén Gloria a Dios Él Está Aquí En Esta Hora Yo voy a ver Sin El Micrófono Por Iglesia Y Tercera Por Los Que Estamos Aquí Adelante Aleluya De Dios En Nombre De Dios Laura Manda Santilla Manda Hola Hola Santilla Y Chica Aleluya 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús llegó a tiempo a este lugar. Jesús llegó a tiempo a este lugar. Jesús llegó a tiempo a este lugar. Aún por aquellos que tienen miedo de aceptar que tú lo quieras todo. Aún por aquellos, Señor Jesús. Jesús llegó a tiempo a este lugar. Jesús llegó a tiempo a este lugar. Aún estás a tiempo de pedir la oración. Gloria a Dios. Aún estás a tiempo de decir que necesitas que Él entre a tu casa. Aún estás a tiempo de decirle, Gloria a Dios. ¿Qué tú quieres que Él se haga? Señor, lo que hay, Gloria a Dios, en tu vida, en tu hogar. Sobre tu familia. Aleluya. Él lo cambia todo cuando Él entra. Él cambia todo cuando Él entra. Él cambia todo cuando Él entra. Él cambia todo cuando Él entra. Aleluya. Él cambia la... No vuelve a ser igual. ¿Quién más quiere la oración en esta hora? ¿Quién más la necesite? Aquí hay mucha gente con necesidad Gloria a Dios Aquí hay mucha gente con necesidad ¿Quién más quiere la oración en esta hora? Aquí hay gente preparada para orar con usted Gloria a Dios, aleluya Poderoso es el Cordero de Dios Tuya es la gloria, Jesús Tuya es la gloria, Jesús Tuya es la gloria, Jesús Él está aquí, Él ya no da tiempo 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 Gloria a Dios, aleluya Dile desde allí que tú abres tu corazón Dile desde allí que tú abres tu corazón Dile desde allí que tú abres tu corazón Para que le empresta Dile a Dios que tú le prestas Dile a Dios, aleluya, ese espacio que te he Para que él pueda morar en tu corazón Usted necesita de Dios todos los días Los que están en tu casa, los que escuchan Usted necesita a Dios todos los días Usted necesita de él para su sentir Usted necesita de él para caminar Usted necesita de él para evitar Usted necesita de él para respirar Quizás usted piensa que respira aire No, eso se llama gracia Porque muchos, gloria a Dios Quisieran tener la oportunidad de respirar Más no la tienen Eso se llama gracia Porque está vestido, gloria a Dios, aleluya Sobre la humanidad El nombre de Jesús Y les interés Por este barrio y mi cauda Ese no va a tiempo, este lugar Ese no va a tiempo, este lugar Ese no va a tiempo, este lugar Ese no va a tiempo, esta zona a Dios y a Dios Aleluya poderoso es el nombre de Cristo poderoso es el nombre de Dios aquí hay mucha gente los cristianos salgan a sus atendidores y oran por los que están cerca de ustedes no nos podemos ir sin orar por los que están aquí no podemos no verlos sin orar por los que están aquí puse a alguien puse a alguien pero usted puede orar Aleluya y vamos ahora desde ahí Aleluya puse a alguien, gloria a Dios que le necesita de aquí a mi detrás todavía hay gente que necesita a Cristo Aleluya Aleluya ven a orar a aquel gente que necesita a Dios usted es la luz usted es la sal usted es la puerta que camina a cada uno a Cristo puse a alguien puse a alguien puse a alguien puse a alguien que muestre la gloria a Dios Aleluya que todavía hay esperanza que todavía hay esperanza que todavía hay esperanza que todavía hay esperanza Aleluya Gracias, Señor, por crecer en el justo Gracias, Dios, por crecer que llegaste siempre en este lugar Gracias, Dios, de gloria, porque sé que llegaste, Señor, para hacer tu voluntad en este lugar Señor Jesús, gracias Porque sé que no hay nada imposible para ti Porque sé que no hay nada imposible para ti Déjeme decirle, gloria a Dios, aleluya, que es más la victoria que la derrota que se ha vivido Que es más Dios nuevo de Dios, aleluya, que lo dile porque ya pasó Denle un fuerte aplauso al Señor Denle un fuerte aplauso al Señor, usted puede hacer lo mejor Usted puede hacer lo mejor Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús Denle un fuerte aplauso a Dios ¡Amén! Él llegó a tiempo a usted a orar Él llegó a tiempo a usted a orar Examina, si se le da uno, son de orar, gloria a Dios, aleluya Examine que no nos podemos ir, gloria a Dios Que la gente sepa que es el camino, la verdad y la vida Y que por más que alguien quiera saltarse en Él, si no puede trasladarse En donde Él está no puede llegar Aleluya Poderoso es el Cordero de Dios Él está aquí todavía Él está aquí todavía Si no ha morado por usted, levante su mano para que alguien vaya a volver a usted Y usted puede hacer el partido, gloria a Dios, por las proezas de Cristo Él es el que todo lo puede y nadie sin Él nada puede hacer en el nombre de Jesús Iglesia Cristo está en este lugar 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 a las mujeres Y llegó para quedarse Y llegó para quedarse, gloria a Dios Poderoso es el Cordero de Dios Poderoso es el Cordero de Dios Él aún habla, aleluya Y hace reforzar sus fuerzas de aquellos que padecen de ellas Él hace todo el mundo cuando la gente no lo quiere creer Él hace las cosas distintas cuando nadie tiene un plan diferente Él hace cosas extraordinarias en el corazón que le permite dejarle entrar Él hace lo imposible, gloria a Dios O sirve ante sus ojos Si usted lo cree, dígame Amén Gloria a Dios Si usted lo cree, dígame Amén Si usted lo cree, dígame Amén ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Gloria a Dios Gloria a Dios Y no me olvides de tomar a Karen Un tupelico, que no han ido a los predicadores de esta noche